hola amigos qué tal aquí estamos un día más con todos vosotros en nuestro canal favorito de informática e internet y en esta ocasión les traigo esta noticia en la cual el razonware es la mayor preocupación de CISOS y CESOS muy bien a día de hoy el razonware se considera la mayor preocupación en cuanto a seguridad que tiene la empresa a juzgar por la respuesta de CISOS y CISOS de empresas a una encuesta realizada por la compañía de seguridad Profpoint en ella queda reflejado que la mayoría de estos profesionales responsables de mantener a sus organizadores a salvo los hackers y los ciberataques consideran que el razonware es la principal de sus preocupaciones en cuanto a ciberseguridad según ZDN casi la mitad de los CISOS y CISOS entrevistados el 46% señalaron a razonware y a otra forma de extorsión del tercero como la mayor amenaza de ciberseguridad para la empresa en 2021 y no es para menos el razonware sigue siendo uno de los ataques más dañinos y disruptivos los atacantes lo utilizan para cifrar todo lo que encuentran en una red y demandar un pago generalmente en bitcoin u otras criptomonedas para descifrarlo y devolver el control del sistema y los archivos a la empresa atacada son muchos las empresas que pagan lo que puede llevar a los ciberterricuentes a ganar cientos de millones de dólares porque lo ven como el método más rápido para establecer su red y causar el menos daño posible a la empresa mientras los atacantes lo ven como una manera no es excesivamente compleja para ellos para conseguir grandes cantidades de dinero debido a esto el razonware es extremadamente atractivo para los ciberterricuentes como forma de ataque especialmente el ataque que tienen fines económicos y buscan inconsciadamente conseguir dinero tanto que según un estudio de alda vpn el 81% de sus ataques que tuvieron motivación económica en 2020 se llevaron a cabo mediante razonware el resto el otro 19% consistieron en ataques mediante instituciones en puntos de venta a web de comercio electrónico minado de criptomonedas y captura de correo electrónico de empresa el ataque que más beneficios llevó a los atacantes es el que se llevó a cabo contra garmin cuyo responsable al parecer pagaron a los ciberatacantes 10 millones de dólares garmin fue atacado uno de los agujeros llamados western locker al que se considera un arma del grupo evil core el siguiente e importancia de 2020 es el que afectó a la empresa de gestión de viajes de negocios cwt global en este caso los atacantes utilizaron el razonware rana locker y se llevaron cuatro millones y medio de dólares el tercero afectó a través de una empresa de cambio británica a la que se atacó según se cree mientras anguare subino que vivían horrible través pagó a su atacante 2,3 millones de dólares otras entidades que pagaron rescate notable en 2020 fueron la universidad de california san francisco ucsf que pagó 1,14 millones de dólares y comunicación y power industria que pagó medio millón de dólares bueno amigos hasta que hemos llegado nuestra entrada de hoy dedicada al razon gare que espero que os haya gustado y haya sido nuestro interés un saludo y hasta la próxima